Estas son las 5 más importantes del lunes 11 de julio en la visión. Brillando como un diamante. Rihanna es la multimillonaria más joven de Estados Unidos, según la revista Forbes. La cantante Rihanna entró este año al listado del magazine Forbes, en el que también figura como la artista musical más rica del mundo. Kylie Jenner tuvo un retroceso y ahora se ubica 20 puestos detrás de la cantante. Sale a la luz polémico video de Hunter Biden. Este domingo por la noche se hizo público un video donde el hijo del presidente estaría discutiendo por d*****. En el video que habría sido filmado por el propio Hunter, se ve al hijo del presidente pesando lo que sería crack en báscula. La información que se maneja es que el video habría sido filtrado por un hacker en un conocido foro de internet. La cosa se puso color hormiga. Se filtran los Uber Files, afectando a 40 países. Los más de 124 mil documentos que componen los Uber Files dejan descubierto las prácticas éticamente cuestionables de la compañía entre 2013 y 2017, y que pasaban por cortejar a primeros ministros, presidentes, mil millonarios, oligarcas y magnates de los medios de comunicación. Consecuencias de la pandemia. Siete de cada diez niños no pueden leer y comprender un texto simple. El Banco Mundial advirtió que existe una crisis de aprendizaje después de la pandemia por COVID-19, ya que la cantidad de niños que pueden leer y entender un texto simple disminuyó significativamente desde 2019. Hombre se infecta con una amoeba comecerebros en Iowa. El Departamento de Salud de Iowa ha decidido cerrar temporalmente la playa del parque estatal Lake of Three Fires tras la detección de un caso de infección causada por la anagleria fauleri, más conocida como amoeba comecerebros. El paciente es residente de Missouri y habría adquirido la amoeba al nadar. Encuentra esto y todos los detalles en lavisiónweb.com La amoeba comecerebros El Departamento de Salud de Iowa ha decidido cerrar la amoeba a la amoeba a la amoeba a la amoeba a la amoeba.